Tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos para fundamentar la moción. Hasta por cinco minutos. Convenio de la mesa directiva. A las 5.50 del día de hoy se nos entregó el dictamen por parte de la Comisión de Presupuesto. Creo que no ha habido el tiempo suficiente para una revisión detallada de las modificaciones que se presentan en dicho dictamen. En comisión voté en contra el dictamen por diversas razones y por la inconsistencia que presenta el mismo. He entregado a la mesa directiva el texto de la moción suspensiva pidiendo que se publique en el diario de debates para que se conozcan los razonamientos jurídicos de nuestro voto en contra. En tiempo de crisis es importante hablar con la verdad. Es falso que este dictamen tenga elementos que abonen a la transparencia y a la rendición de cuentas. Y tomo un solo ejemplo. Capítulo 1000. Sueldos y salarios. En el decreto que manda el Ejecutivo se regulan el artículo 17. Servicios personales. En el dictamen que se presenta es artículo 19 para que se comparen las propuestas. Y voy a tomar un ejemplo muy concreto que es el sueldo del presidente. El presidente tiene una remuneración anual de 3 millones 2 mil 971 pesos. A esta remuneración anual de 3 millones se le agrega el ICR que se le descuenta de su percepción que es de 1 millón 311 mil pesos para generar una percepción bruta de 4 millones 314 mil pesos. En el tomo 9 se presentan las percepciones que tiene todo servidor público en sueldos y salarios. En el analítico de clave es capítulo 1000. En este tomo 9 se da cuenta de que la oficina de la presidencia tiene 1.300 plazas. 1.300 plazas que con base a esa misma información generan una percepción o un costo de 704 millones de pesos. En el analítico de clave que es capítulo 1000, revisando la misma oficina de la presidencia, nos arroja un costo total de 1.044 millones de pesos la pura oficina de la presidencia. Hay una diferencia entre las plazas que se presupuestan en el tomo 9 y el resultado que arroja el análisis del capítulo 1000. Esa diferencia es de 339 millones de pesos. ¿A qué corresponden 339 millones de pesos? A personal temporal. Personal temporal, sea eventual o honorarios asimilados a salarios que quedan a la discreción del Ejecutivo Federal en la oficina de la presidencia, porque en el tomo 9 no se da cuenta de estas plazas. No se establece la percepción que tendrá cada uno de los trabajadores eventuales o por honorarios asimilados a salarios. Esta situación se repite en todo el Servicio Público Federal. Servicio Público Federal que tiene una inconsistencia total de miles de millones de pesos. Esa inconsistencia que no se reporta en el tomo 9 es de 50.571 millones de pesos. De esto no se da cuenta en el tomo 9 y tampoco se da cuenta en el decreto que hoy se aprueba. Esto contraviene el artículo 127 constitucional que obliga a que cada servidor público tenga señalado su salario, su percepción, tomando en cuenta las percepciones ordinarias y extraordinarias. Se está violentando el 127 constitucional al dejar un margen discrecional en el manejo de plazas eventuales o de honorarios asimilados que genera un ejército gigantesco de empleados que pueden ser manipulados para cuestiones electorales, políticas, en beneficio de unos cuantos. Simplemente este capítulo acredita que no hay transparencia y no hay posibilidad de rendición de cuentas. En 2014 y 2015 se generaron ampliaciones en este apartado de eventuales. Hay un sobre ejercicio o una ampliación no justificada en este ramo que ha hecho la presidencia, la oficina de la presidencia. En 2014, de 1.100 millones autorizados, se incrementa a 1.466 millones ejercidos. En 2015, de 1.145 millones autorizados, aumenta a 1.604 millones. Hay una ampliación discrecional entre 300 y 400 millones de pesos únicamente en la oficina de la presidencia y para 2017 no se da cuenta en el tomo 9. Hay una opacidad en los recursos humanos que se utilizan en la presidencia, hay una opacidad en los recursos humanos que se aplican para todas las entidades de la federación. Esta no es la transparencia que se dice aquí, que se presenta en este decreto. Tendremos que revisar exhaustivamente cada uno de los tomos a partir de la propuesta apresurada que hoy se presentó. Los anexos son 200 páginas, todavía se siguen imprimiendo esas 200 páginas para poder estudiarlas a detalle. Y ello derivará, sin lugar a duda, en una responsabilidad administrativa que tendrá que conocer la nueva responsable de responsabilidad administrativa. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado Romero Tenorio. Consulte...